El IBEX 35 estrena la jornada de lunes con tendencia positiva, repunta un 0,45% con lo que empieza a negociar desde los 9.409 puntos después de romper el viernes pasado una racha de 7 caídas consecutivas. Después de los primeros movimientos en la sesión, el selectivo español incrementa estos ascensos hasta el 0,9%. En el lado alto de la tabla, Grifols es la cotizada más alcista al avanzar más del 2%, le sigue un caja banco con subidas del 1,9%, mientras que en el lado de las pérdidas prácticamente no encontramos valores, tan solo Acciona y Acciona Energía Renovable mantienen caídas de unas décimas. Los principales índices europeos estrenan la jornada en positivo y con el CAC parisino como el selectivo más alcista al avanzar un 0,7%, estrenando una semana que mantendrá la atención de los inversores puesta en la publicación del dato de inflación en Estados Unidos y en las decisiones tras la reunión del Banco Central Europeo. La bolsa americana cerró la jornada del viernes pasado con ganancias y con el Dow Jones Industriales como el selectivo más alcista al repuntar el 0,22% en una jornada que se vio marcada por la escalada del precio del petróleo. Durante esta semana los mercados permanecerán atentos al dato de inflación estadounidense. Y en Asia los principales indicativos han cerrado esta mañana en tendencia a dispar caídas del 0,4% para el selectivo Nikkei Tokyota ante la subida del rendimiento de los bonos del gobierno que se sitúan en máximos de nueve años, mientras que el selectivo Shanghai Composite ha logrado avanzar en el entorno al 0,8%. En el mercado de renta fija el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 3,6% con la prima de riesgo en los 104 puntos básicos. En las materias primas el crudo bren de referencia en Europa cotiza en los 90,50 dólares el barril y en el mercado de las divisas el cruce del euro con la moneda americana se realiza en 1,07 dólar al cambio.